jesucristo dijo en lucas 1235 que había que mantenerse en la luz y que había que mantener la lámpara encendida cuando se pierde algo dice se enciende la lámpara y se busca lo que se ha perdido la lámpara te da luz te da revelación te da dirección te da claridad el fuego del espíritu de dios nunca permite que tú esté en confusión cuando mantienes el fuego mantiene al diablo y la tiniebla lejos de tu vida alguien puede alabar a dios mantiene la oscuridad fuera de tu vida por eso hoy yo creo que dios te trajo para encender esa lámpara para que tu lámpara arda en el fuego del espíritu de dios